Soy la entraña más profunda, el horizonte de un pueblo. El horizonte de un pueblo Soy la sangre de mi gente que escorrió por mi cuchillo. Yo nací en un conventillo de la Acacia Olavarría. De la calle Olavarría y me acudó la armonía de un concierto de cuchillos. Música Allá en el convento me siento bien, allá en el convento me siento bien. ¿Sabe bien? ¡Bien de bien! ¡Bien de bien! ¡Bien de bien! ¡Bien de bien! Conquisté de sur a norte con mi pasión Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Volver por la frente parchita Las nieves del tiempo platearon mi cielo El camino que los sueños prometieron a sus ansias La noche que me quieras Desde el azul del cielo Y las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará mío en tu pelo Luciérnate curiosa que verás Sabes que eres mi consuelo No, 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 no... Ya sé que te lastima Yo sé que te hace daño llorarte mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla conmigo en tu amor Que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda La curda que al final termina la función Corriéndole un telón al corazón Corriéndole un telón al corazón Corriéndole un telón al corazón Una luz y algo más Corriéndole un telón al corazón ¡Gracias! 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 Hoy yo vengo a visitarles De sur a norte, de nuevo Mi Buenos Aires Querido Cuando yo te vuelve No habría más Peñas Y olvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!